Han sido considerados los héroes de la pandemia, pero es también uno de los sectores que más ha sufrido las consecuencias del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un cálculo sobre el número de trabajadores sanitarios que ha fallecido en 17 meses. Un nuevo documento de trabajo de la OMS estima que 115.000 trabajadores sanitarios pueden haber muerto a causa de la COVID-19 entre enero de 2020 y mayo de este año. Por eso es esencial que se priorice la vacunación de los trabajadores sanitarios. Dos de cada cinco de estos trabajadores están vacunados, según la OMS, pero con una gran disparidad entre las regiones pobres y las ricas. En África, menos de uno de cada diez sanitarios está totalmente vacunado. Mientras tanto, en la mayoría de los países de ingresos altos, más del 80% está totalmente vacunado. En los países ricos, donde el acceso a las vacunas está garantizado, la lucha se centra en la obligación de que la población esté inmunizada. En Austria, los sanitarios se han manifestado para concienciar sobre una posible nueva ola, haciéndose un llamamiento a la ciudadanía. Mientras tanto, en Grecia, los trabajadores sanitarios protestaron contra la escasez de personal y la suspensión de los que se niegan a vacunarse, alegando que supone un ataque a su libertad.